Ante el alto grado de inseguridad y delincuencia que vive en nuestra ciudad cada día, el decano del Colegio de Profesores, Luis Ramírez, propuso como alternativa que la preinscripción militar vuelva en las instituciones educativas. La prevención obviamente empieza, si es a nivel escolar, en los colegios. Hay una posibilidad, si es que es posible, conversar sobre el tema de seguridad, tanto que de repente el ejército controle las calles, me parece un poco muy adelantado, pero creo que podría trabajarse en los colegios, como retornar tal vez la instrucción premilitar con otros conceptos más modernos. La finalidad es prevenir desde la edad escolar, a través de esta modalidad, otros conceptos modernos sobre seguridad ciudadana, y evitar que los jóvenes tomen un mal camino, que luego puedan lamentar. Bueno, podríamos discutirlo, conversarlo, de qué manera se podría integrar, de tal forma que nos permita prevenir los temas de la seguridad a partir del elemento que se encuentra en el colegio. ¿Sería secundaria, no? Por supuesto, seguridad es en secundaria, y sobre todo los adolescentes. Para Ramírez, el tema de seguridad se debería dar en el nivel secundario, ya que estos escolares están en la etapa de riesgo, debido a que muchos elementos delincuenciales ingresan a través de los estudiantes. Esa situación la vamos a plantear a partir de una propuesta, que en algún momento lo tendremos que conversar justamente con quien es el responsable aquí, el general García Panta, para poder conversar estos elementos que podrían ser aportantes a la seguridad y la prevención.